Seguimos con más de Entre Histores y Fogones. Nadia está haciendo una salsa rosada justo ahora. Tenemos ketchup, mayonesa. Así es. Y ya. Simple, sencillo, al mejor estilo de los patacones venezolanos. El truquito que te iba a decir, Nadia, en el segmento anterior era este. Así. Para que no se nos reseque la carne. Exacto. Eso es clave fundamental. Si ya tenemos nuestra olla de presión, la dejamos cocinar durante una hora, tenemos nuestros vegetales acá, sofritos, tenemos nuestros sofritos. Siempre hay un truquito más que enseñar que vendría siendo este, fíjate. En el mismo caldito se puede utilizar para una sopa, se puede utilizar para cualquier tipo de consomé, cualquier base para una salsa. En este caso, fíjate, esto va a ser base. Uy, huele. Para nuestra carne acá. Muy bien. Para que no quede seca. Para que no quede completamente seca. Muy bien. Esto le va a dar, le va a dar un, le va a dar una untuosidad a la carne, le va a dar, la va a hidratar, técnicamente eso es lo que va a ser. Agregue, tras cámara, agregue un poquito más de... Paprica. Porque me gusta el colorcito rojo que da, me gusta bastante. Fíjate que ya el caldo de nosotros se torna rojo. Sí. ¿Sí? Y lo dejamos secar un poco, solo un poquito nada más. Perfecto. Fíjate, Nadia, acá vamos a reservar esto a un lado, para ya cuando llegue el momento de... Ser bien. De emplatar nuestros patacones. Vamos a mover esto acá. Pues muy padre esto, de la cocina. También a mí me encanta. Pero no soy muy buena, que digamos, para la cocina, porque prácticamente me gusta más trabajar. Pero es un arte, la verdad, combinando los sabores, las esencias y las hierbas, totalmente te da el paladar unos nuevos sabores. Nuevos más sabores. Sí, porque a lo mejor tú combinas algunas cosas que nosotros no lo hacemos, a lo mejor en México, y es cuando descubres ese sabor que te encanta de esa comida. Sí, es un mundo infinito. Sí, totalmente. Es un mundo infinito de técnicas y de ingredientes. Siempre hay ingredientes que uno no acostumbra a ver. Perfecto, infinitamente. Si quieres vamos a poner acá nuestros plátanos, vamos a secarlos un poco. Vamos a secarlos, ok. Y como te estaba explicando anteriormente, claro, esto es la doble freída que le vamos a hacer a los plátanos. Sí, lo secamos bien porque vamos a ir en aceite profundo y sabes que es bastante peligroso. Sí. Sí, esto era por el tema de que no se oxidara. Lo secamos bien. Y el aceite, para esta primera cocción, lo vamos a sumergir en el aceite. Y el aceite no está tan caliente. Ok. No está tan caliente. Es el chiste de ustedes. Es el chiste. No, no, no. Exacto, fíjate. Muy bien, perfecto. Acá está, mira. Acá podemos ver. Lo secamos bien, lo secamos bien con papel absorbente. Y lo vamos adentro. Perfecto, ok. Es como si estuviesen hirviendo ahí. Entonces tenemos nuestra carne, ¿sí? Ya tenemos nuestra carne, tenemos nuestras salsas, tenemos la salsa rosada, que no le explicamos a nuestros televidentes cuál es el secreto de toda la salsa rosada, que no es ninguno, sino mayonesa y ketchup. Sí. Sencillo. Perfecto. Sencillo con un sabor bastante complejo. Sí, mucha gente lo utiliza para las papas fritas. Para las papas fritas también. Y en México se utiliza también. Igual. Sí. No, no, no. Es universal. La salsa rosada es universal. Sí, exactamente. No es nada complejo. No, no. Pero va muy bien con patacones también. Muy bien, muy bien. Acá los vamos a dejar por lo menos unos... ¿Freír un ratito? Vamos a darle a freírnos un ratito. Y te tengo una sorpresa. A ver, dígame. Este, tengo una colita de langosta. No sé si te gusta el seafood, pero... Sí, sí me gusta. Quiero mostrar todo. Vamos a la primera cocción acá. Quiero preparar una cola de langosta para hacer un patacón con cola de langosta, el tradicional callejero con carne deshebrada. Y en vista que tenemos esto, también lo vamos a hacer tipo playero, que es el de la salsa rosada y con el queso rallado arriba. Perfecto. Fíjate, ¿qué tal si vamos trabajando en el queso mientras los plátanos están friando? Yo me dejo querer con el chef. Acá está. ¿Qué tal esta rallada? Muy bien, muy bien. Fíjate, Naya. Acá tengo... Tengo queso de freír. Ok. Esto es queso de freír. Es un queso con una textura bastante sólida. Bastante, bastante sólida. Me gusta porque aguanta una cantidad de temperaturas. Tenemos queso de freír y tenemos jamón selva negra. Esto va a ser parte de lo que le vamos a agregar. ¿Qué cantidad de cosas? Bastante. ¿Tú sabes que esto es como las hamburguesas que nosotros hacemos en Venezuela? También tienen muchas proteínas. Demasiadas. Le ponemos huevos fritos. De todo, sí. Le ponemos cualquier cantidad de cosas. Y también aquí se puede. Bacon. Y entonces, ¿por qué no? No les voy a decir que es lo más saludable, pero si quieren ir por algo un poco más saludable. Air Fryer. Exactamente. Esto funciona perfectamente en Air Fryer. Ay, mira que... ¿Ah? Muy bien. ¿Qué tal? Se nos había olvidado eso también. Tipo así, tipo, vamos a hacer un poquito healthy. Ya ahorita las generaciones nuevas utilizan todo Air Fryer. Sí. Mi hija, hacer unas comidas bien ricas ahí. Esto es un placer culposo, Nadia. Esto es un placer culposo que cuando lo pruebas vas a decir, ok, maybe no es lo más healthy, pero... Pero pues una vez a la semana no hace mal. Pero una vez a la semana no está mal. Acá estamos. Necesitamos un par de minutitos aquí. ¿Quieres que desvalle este? Por supuesto, fíjate cómo los corté. Lo corté haciendo de horno. Ya bueno, ¿para qué? Para evitar un accidente, fíjate, tú vas cortando y se va haciendo alargada la pieza. No tienes que preocuparte porque nada caiga abajo. Sí, porque ahí está su tapita. Muy bien. Ok, excelente. Vamos a expresar. Voy a mover esto un poco por acá. Voy a mover la carne. Si ustedes tienen más información sobre el chef aquí en Océano TV, pueden ir a los comentarios y van a tener la receta ahí. Gracias, Nadia. Nadia, mientras hacemos esto, algo más que quieras contarnos, que quieras comentarnos con respecto a la comunidad en el área? Pues este... ¿Algún proyecto en especial que estés trabajando? Mira que ya tengo ya ocho años casi en la comunidad para tener un grupo de mujeres latinas activas y ahí hacemos actividades para las mujeres y ahorita este mes que estamos conmemorando el mes de la mujer, me gustaría que nos puedan ayudar a participar a aquellas chicas que tengan pues emprendimiento, servicio, producto o negocio, pues para que vengas y compartas con nosotros en el grupo, pues qué te dedicas. Esto siempre lo he hecho desde hace ocho años con el grupo de mujeres y cada mes hacemos emprendimiento de cosas nuevas para ellas porque muchas mamás y pasando la pandemia, muchas mamás se quedaron en casa. Entonces ahora es cuando pueden salir a descubrir muchas cosas que tengan. Ya sabes que con la pandemia muchos hicieron... Todos somos actores, en las redes sociales ya todo el mundo hace paradoria. Gracias, Nadia. Ya volvemos con más de Entre Historias y Fogones.